que es TypeScript hoy vamos a ver unos bueno por último la creación de las variables pero ya trabajando con interfaces y también con Arrays entonces vamos a empezar creándonos un nuevo archivo y a este archivo le vamos a poner el nombre interfaces.ts perfecto, ahora como ya sabemos necesitamos compilar para que esto se ejecute pero simplemente necesitamos incrementarlo dentro de nuestro index para que pueda ejecutarse y le ponemos interfaces .js ya saben porque lo hacemos como js y finalmente nuestro observable para que lo esté escuchando interfaces.ts menos menos watch tenemos ya nuestro observable ya está creado, listo, vamos a empezar entonces en la clase anterior vimos lo que eran los objetos entonces podríamos, habíamos dicho que esto es una persona por ejemplo persona y le declaramos tipos de datos si, ahí por ejemplo habíamos puesto Diego edad por ejemplo 35 bueno, voy a ponerle acá ciudad igual ya vamos a poner el nombre de la ciudad por ejemplo yansasa yansasa edad vida para que sea entero por ejemplo tenemos 35 años de vida que tiene esta ciudad bien, esto era lo que teníamos como un objeto si necesitábamos crear otra ciudad por ejemplo como Zamora lo que tenemos que hacer es tenemos que hacer es esto crear nuevamente otra ciudad y definir los datos perfecto y tenemos otra ciudad bien esto bueno podría ser un poco confuso pero si necesitábamos seguir creando ciudades necesitamos implementar un poco más bien para esto inician las interfaces para mejorar un poco nuestra escritura y el entendimiento entonces nosotros podemos declarar más bien una interfase una interfase por ejemplo a esta interfase le vamos a poner ciudad ¿si? y a esta interfase le vamos a declarar vamos a declarar así ¿qué datos va a tener ciudad? entonces va a tener ahora así un nombre nombre pero ahora no le vamos a poner el dato sino el tipo de dato string perfecto luego le vamos a poner por ejemplo vida ¿si? y le ponemos 30 y listo perdón está number porque es de tipo numérico y ahí tenemos nuestra interfase ahora nosotros necesitamos hacer uso de esta interfase bien entonces vamos a crearnos ahora sí los objetos que tengan referencia a esa ciudad por ejemplo vamos a empezar con una variable que se llame por ejemplo cantón o ciudad 1 c1 que va a ser de tipo ciudad ahí está ¿si? y a esta ciudad ya le vamos a asignar nosotros los parámetros o los valores que serían estos de acá bien acá nos va a mostrar primeramente algunos errores porque nos está indicando que necesitamos implementar las propiedades que tiene la ciudad como son nombre y vida entonces nosotros ahora sí le vamos a poner el nombre ¿si? y vamos a decir que esto sí es de yansatza y acá vamos a tener la vida que eran los 34 años ¿si? bien entonces acá nosotros estamos definiendo ya nuestra interfase que ciudad que tiene los atributos que identifiquemos y ahora sí nosotros vamos a completar los objetos en base a esos atributos declarados entonces por ejemplo si necesitamos crear otra variable c2 la declaramos por ejemplo de ciudad ¿si? puedo dejarla ahí como declarada y simplemente decir c2 que sea igual a c1 ¿si? ¿por qué me va a dar bueno ¿por qué no va a dar error acá? porque ambas variables son del mismo tipo y porque estos objetos pues los está heredando automáticamente ¿si? vamos a imprimir por ejemplo .log y ahora voy a decir c1 vamos a ver c1 y como estamos observando voy a venir al navegador voy a abrir mi servidor y ya estamos ahora con nuestro objeto vamos a la consola y si bien aquí tenemos bueno es por el favicon y aquí tenemos lo que les hablaba que estamos imprimiendo un objeto que tiene estos datos nombre y vida obviamente es porque estamos enviando directamente el objeto ¿qué tal si yo le digo punto vida automáticamente incluso me lee y yo vengo acá ya tengo ahí 34 ¿si? y si yo digo por ejemplo vamos a concatenar esto más c2 punto nombre ¿si? guardamos los cambios y ya tengo también 34 yanzas ¿si ven? bien estoy trabajando ahora si ya con una interfaz esa interfaz se la define y nosotros podemos ir creando los objetos en base a esa interfaz es como crearnos un propio tipo de datos o con una denominada clase en Java bien eso podría definirnos avancemos un poco más y veamos lo que son los tipos de datos array para nosotros trabajar con un tipo de datos array o más conocido como arreglo necesitamos identificar o crear los tipos de arreglos bien voy a dejar esto acá voy a borrar mis objetos y la interfaz lo voy a dejar bien los arreglos son bastante fácil de declarar necesitamos otra vez utilizar el nombre el tipo variable o la constante variable el nombre del array lo vamos a definir dos puntos de esta manera ahí está clarito perdón array array ya ahí tenemos esto define a nuestro array nosotros podemos identificarle que nuestro array sea un tipo específico entonces los tipos que tenemos los vamos a utilizar esta simbología de un menor que y un mayor que y acá vamos a enviar por ejemplo si queremos que sea de tipo string le fijamos en este sentido array de tipo string y esto va a ser igual a los corchetes bien el nombre lo tenemos declarado acá entonces nos va a generar un problemito ya ahí está nombre del array array de tipo string y ya tenemos nuestro array declarado esta es la forma de como declarar ahora bien como le pasamos datos pongamos un nombre real por ejemplo voy a poner ciudades y ahora dentro de los corchetes yo puedo poner como estamos hablando de tipo string le vamos a poner por ejemplo ciudad yantaza coma separamos entre coma ciudad zamora separamos entre coma loja por ejemplo y yo ya tengo un array con tres objetos perdón con tres datos por ejemplo si hacemos un console punto log y enviamos ciudades vamos a ver que es lo que pasa si miren acá tenemos ya nuestro array en tres posiciones yantaza zamora y loja este es un array ahora si nosotros queremos solamente una ciudad básicamente tenemos que decirle que ciudad en cual de las posiciones tenemos por ejemplo la posición cero y solo nos sale yantaza la posición uno y solo nos sale zamora la posición dos y solo nos sale loja ajá que tal si yo le pongo tres va a dar un error porque yo no tengo me sale indefinido porque no tengo definido esa bien eso con respecto a a los array vamos a suponer que tenemos un array en cambio ahora de edades este array va a ser de tipo number y esto vamos a ponerlo que es igual y vamos a definir aquí de igual manera como es de tipo number no utilizo las comillas por ejemplo 20 coma 30 y coma 100 entonces miren yo tengo acá ya otro arreglo pero de tipo numérico que ha sido creado en cambio con sin las comillas bien yo puedo decirle a ver vamos a imprimir la ciudad y la edad ciudad es en la posición cero suponga tenemos esto también acá tenemos y pongámosle ahora edades en la posición cero entonces obviamente me va a imprimir el primero de arriba con el primero de abajo ya en sasa 20 y podemos hacer combinaciones el primero de arriba con el segundo de abajo me da ya en sasa 100 ¿si? bien eso es con la fase en cambio de tipos numéricos pero ¿qué más? o sea yo puedo hacer array de todos los tipos de datos finalmente me voy a hacer otro array pero haciendo uso de la interfaz fíjense vamos a poner arra bar vamos a poner este objetos ciudades ¿ya? haciéndonos referencia a la interfaz esto va a ser de tipo primero array y acá entre los entre el menor y mayor que ya voy a enviar mi interfaz ciudad y vamos a declarar esto va a ser igual y listo hasta ahí está declarada ¿si? ¿por qué digo declarada? porque no está asignada ningún valor pero fíjense bien yo puedo básicamente declararme un array de esta ciudad pero necesito pasarle objetos que estén compuestos como esta ciudad entonces ¿cómo hago esto? bien esto se hace utilizando llaves o sea fíjense cada interpolación de llaves es un objeto vamos a crear unos dos objetitos ¿ya? y tengo hasta ahí obviamente me va a salir errores y hagámoslo hacia abajo para que nos para que se vea un poco mejor bien esto nos va a generar errores ¿por qué? porque el primer elemento aún no tiene los datos entonces mi primer objeto de tipo ciudad tendría que tener los mismos datos ponemos nombre dos puntos como estamos hablando en string yansatz ajá también dice que necesitamos enviar la vida entonces le vamos a enviar vida dos puntos trein eh veinte ya tengo creado y se me fue el error puedo copiarme esto de aquí y pegarle acá y digo a ver nombre va a ser igual a zamora vida treinta años ¿si? y fíjense bien ya tengo mis dos objetos en este caso de tipo ciudad creados vamos a hacerle uno más para que esté de acuerdo al de arriba entonces damos un enter y puedo seguir creando más entonces vamos a poner nombre loja vida vamos a ponerle cien años perfecto y ahora si vamos a imprimirlo vamos a coger y vamos a decirle a mi console que sea objeto ciudad perfecto vamos acá y miren lo que tengo me acaba de generar un array de objetos la posición cero tengo conformado un array y así dentro otro array yo puedo seguir incluso creando más array un array dentro de otro array es más o menos así o un array un objeto dentro de otro objeto bien puede ser que muchas de ustedes digan pero bueno tal vez me pueda confundir al declarar este tipo de datos perfecto entonces ustedes pueden decir vamos a decirle aquí una variable ciudad1 que va a ser tipo ciudad y ustedes declaran su primera ciudad entonces voy a declarar mi primera ciudad entonces mi primera ciudad va a tener un nombre vamos a hacer prácticamente lo mismo y en sasa va a tener una edad 120 y acabamos de ya crear nuestra perdón no es edad es vida y ya tenemos nuestra ciudad y copiámonos básicamente tengo una tengo dos tengo tres vamos a ponerle acá ciudad2 acá ciudad3 y cambiémosle los datos fíjense que las tres ciudades están siendo heredadas de nuestra interfaz ciudad y acá log si ya vamos a ver porque hago esto 30 y acá 100 entonces si yo tengo mi array de tipo ciudad ya no necesitaría hacer esto sino simplemente pasar objetos que sean de tipo ciudad entonces yo digo ciudad1 ciudad2 y digo ciudad3 y también es válido porque yo tengo definidas estas ciudades y las estoy pasando dentro de mi array si yo me vengo acá el mismo resultado están los tres ahora vamos a ver como solo obtengo un valor como hicimos hace un momento ponemos objetos ciudades y le enviamos la posición posición 0 me obtuvo solamente si vamos a imprimir los tres de manera separada 0 1 y 2 y ahí tenemos también los objetos de manera separada bien entonces de esta manera nosotros tenemos que aprender porque se va a manejar cuando trabajamos con base de datos con JSON sobre todo con JSON con APIs vamos a obtener bastante información que la debemos aprender a manejar en interfaces con sus respectivos objetos y en arrays vamos a crear arrays de objetos siempre 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 entonces la mejor manera de hacerlo es tener claro cómo funciona bien esto ha sido todo por hoy igual su tarea ya se las paso directamente al grupo y espero que me hayan entendido cualquier pregunta ya sabe ¿qué es lo que se hace?